Música Hey, no vayas presuniendo por ahí Detiendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, yo sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sentí Ya no puedo vivir Hey, no te quedas que te hagas un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te borras de mí Hey, y hay veces que es mejor que decir Que ser querido en no poder sentir Aunque siento por ti Y a veces, tú nunca me has querido Y a veces, que nunca he sido tú Y vaya no sé Pues solo por orgullo ese que me Y a veces, de que te vaya ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un mío en tu mar Y a veces, tú nunca me has querido Y a veces, que nunca he sido tú Y vaya no sé Pues solo por orgullo ese que me Querer, 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 ya ven De que te vaya ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo a lo mejor Me es siempre más feliz Y así siempre fui yo Y a veces, tú nunca me has querido Y a veces, que nunca he sido tú Y vaya no sé Pero solo por orgullo ese que me Querer, 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 ya ven De que te vaya ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti Yo te voy a ir Yo te voy a ir